Hola a todos bienvenidos a este nuevo vídeo de álgebra lineal continuamos con el tema 4 que corresponde a espacios vectoriales y bueno pues en este vídeo vamos a continuar con el trabajo que tenemos de con respecto al anterior en anteriores vídeos no sé quizás sean los anteriores 3 4 vídeos no recuerdo nos daban un sistema generador y a partir de ese sistema generador buscábamos la base de ese sistema y posteriormente las ecuaciones paramétricas para obtener las ecuaciones implícitas bien a partir de este vídeo no sé quizá también unos 3 o 4 vídeos o ejercicios vamos a pasar a tener las ecuaciones implícitas y a partir de esas ecuaciones implícitas vamos a obtener las ecuaciones paramétricas posteriormente la base ya no pasamos a un sistema generador como tal porque bueno pues la base digamos nos puede generar cualquier este subespacio vectorial entonces este eso es lo que vamos a realizar a partir de estos vídeos que vamos a hacer a partir de hoy y pues bueno aquí nos están dando una ecuación implícita vemos que nos dice que a es un x 1 x 2 x 3 que pertenece a un espacio vectorial en r3 tal que x 1 más x 2 más x 3 es igual a 0 aquí nos está dando precisamente la ecuación implícita x 1 más x 2 más x 3 es igual a 0 y eso es lo que tenemos que nosotros tomar en cuenta para poder encontrar esas ecuaciones paramétricas y de ahí la base cómo le vamos a hacer bueno pues muy sencillo por aquí tenemos esta fórmula no la quise quitar porque le vamos a seguir ocupando nos dice aquí número de ecuaciones implícitas cuántas ecuaciones implícitas tenemos bueno tenemos una ecuación implícita entonces voy a poner aquí que tenemos una ecuación implícita luego nos dice la dimensión del espacio qué dimensión de espacio tenemos en este caso estamos hablando en r3 es un espacio vectorial su dimensión es 3 entonces aquí es 3 cuánto tengo que quitarle al 3 para que me dé igual a 1 bueno pues tengo que quitarle 2 ok quiere decir que tengo dos parámetros ok ese 2 es importante tengo dos parámetros voy a ocupar en mi ejemplo bueno ocupo alfa y ocupo beta si esos dos parámetros son los que voy a ocupar para poder encontrar precisamente las ecuaciones paramétricas ahora pues es bastante sencillo no tiene mucha complicación vamos a ver que en este caso pues tenemos alfa y beta es lo que vamos a ocupar alfa y beta ahora bien que va a ser alfa y que va a ser beta bueno pues eso ustedes lo definen por ejemplo si yo digo que si x 1 x x x 1 más x 2 x 1 más x 2 x 1 más x 2 más x 3 igual a 0 entonces puedo decir que x 1 es igual a menos x 2 menos x 3 y entonces puedo decir que x 2 es igual a alfa y que x 3 y que x 3 es igual a beta eso lo puedo yo determinar ahora tendríamos que comenzar a este a realizar precisamente esas ecuaciones paramétricas y como si yo ya definí que x 1 es igual a x 2 es igual a x 2 menos x 3 pero ya definí que x 2 es igual a alfa y que x 3 es igual a beta entonces puedo comenzar a formular las ecuaciones paramétricas de esta forma voy a poner aquí x 1 cuánto va a valer x 2 cuánto va a valer y x 3 cuánto va a valer si yo ya dije que x 2 es igual a alfa y que x 3 es igual a beta entonces si x 1 me dice que es menos x 2 entonces es menos alfa y x 3 menos beta y aquí para x 2 sería 0 beta y aquí x 3 que tiene beta voy a cambiarla aquí sería beta y aquí sería 0 alfa de tal forma que estamos formando ecuaciones paramétricas que aquí tienes menos 1 alfa aquí tienes 1 alfa, aquí tienes 0 alfa aquí tienes menos beta por lo tanto voy a quitar ese signo y sería menos beta menos 1 beta 0 beta y 1 beta ¿si? estamos entonces recuerden que nuestras bases cuando lo hacíamos este de la base hacia ecuaciones paramétricas lo hacíamos de esa forma ahora lo que voy a tomar es igual voy a tomar en columna estos valores de alfa y estos valores de beta ¿si? para poder formar mi base entonces mi base la base de A voy a poner por aquí base de A estará formada por precisamente estos vectores menos 1 1 0 es el primero y el segundo que será menos 1 0 y 1 y esa esa es mi base ¿si? entonces este voy a observar que bueno pues ya está la base me salieron dos parámetros y también dos vectores de la base ¿si? ¿y cómo sé que efectivamente estos vectores son la base? bueno pues todo puede ser sometido a una comprobación recordemos que en matemáticas todo debe tener comprobación si no pues no tendría no tendría caso ¿no? entonces puedo decir que para el primer vector que es menos 1 1 y 0 ¿si? voy a hacer la comprobación de la ecuación implícita tengo x1 más x2 más x3 dice que tiene que ser igual a 0 entonces x1 es este menos 1 este es x2 y este es x3 ¿si? entonces dice que es menos 1 más x2 que es 1 más 0 es igual a 0 y si nosotros hacemos la suma tenemos menos 1 más 1 es 0 y 0 más 0 es 0 y nos dice entonces que 0 es igual a 0 y entonces comprobamos que efectivamente este vector es base de esta ecuación paramétrica bueno esta ecuación perdón esta ecuación implícita ahora vamos a ver el segundo el segundo vector de la base sería para tenemos menos 1 0 1 igual ocupamos la ecuación implícita x1 más x2 más x3 dice que es igual a 0 y entonces tomamos x1 es menos 1 más x2 que es 0 más x3 que es 1 esto dice que tiene que ser igual a 0 hacemos menos 1 más 0 sigue siendo menos 1 menos 1 más 1 es igual a 0 y entonces obtenemos el resultado que 0 es igual a 0 y por lo tanto comprobamos que efectivamente estos dos vectores son la base para esta ecuación implícita vale y pues esa es la forma en que en que se puede trabajar precisamente a la inversa ok ahora igual que en otras ocasiones bueno pues les tengo un pequeño ejercicio de tarea procuren realizarlo y en el siguiente video bueno pues vemos la solución vale bueno eso es todo por este video nos vemos hasta la próxima vamos a ver